Estados Unidos apoya la decisión de Perú de no invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas en abril. Nosotros apoyamos plenamente la decisión de Perú. Tenemos entendido que fue tomado en coordinación con el grupo de Lima. El embajador estadounidense recordó además que el secretario de Estado de su país, Rex Tillerson, cuando visitó Perú hace dos semanas, señaló que el país suramericano, al ser anfitrión, tiene el derecho de elegir a quien invita. El gobierno peruano dijo el jueves que Maduro no puede pisar el país sin una invitación. Sobre la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump, el embajador dijo que aún no está anunciado, pero recordó que en las otras siete cumbres el mandatario norteamericano siempre ha acudido.